Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar plantillas para blogger gratis, editables y en español. En el mundo de los escritores de blogs se utiliza con mucha frecuencia la plataforma llamada blogger. Esta se caracteriza por tener una interfaz bastante sencilla y fácil de manejar. Sin embargo tiene carencias con respecto a la variedad de plantillas predeterminadas. En este video te enseñaremos a colocar una plantilla gratis en blogger. Blogger es una herramienta muy buena para comenzar a escribir blogs para la gran comunidad de lectores en internet. Sin embargo en cuanto a los diseños de las plantillas encontramos varias desventajas. Estas siempre tienen una estructura semejante y por tanto no observamos diferencias entre los distintos blogs. Pero ¿qué es blogger? Blogger fue creado a finales del año 1998 con la finalidad de darles una oportunidad a las personas para expresarse en la web. Para ello no necesitaba ser un experto en el ámbito tecnológico, ya que blogger es una herramienta que facilita muchísimo la publicación de textos en internet. Entre sus usuarios hay desde escritores casuales hasta profesionales galardonados. Pero posteriormente en el año 2003 fue comprado por la compañía Google, la cual integró este servicio con las demás plataformas. A pesar de la cantidad de años que tiene la plataforma, actualmente posee muchos usuarios activos. Como podemos observar, incluso los bloggers famosos de hoy en día se mantienen publicando nuevas entradas diariamente. Pero ahora ¿cómo podemos descargar y personalizar plantillas para esta plataforma? Quédate en este video. Comencemos. En internet podemos encontrar una inmensa cantidad de sitios web para descargar plantillas de forma gratuita para nuestro blog. Sin embargo, debemos tener cuidado al seleccionar los sitios para realizar este tipo de descargas, porque algunos pueden estar desactualizados y los archivos pueden estar corrompidos. Esto puede dañar gravemente nuestra PC. Así que hemos tomado la tarea de elaborar una lista con los mejores sitios web para descargar plantillas gratuitas para nuestro blog. Y todas las páginas que te voy a recomendar han sido verificadas recientemente, así que son muy confiables. También te permiten visualizar las plantillas antes de bajarlas, así que puedes probarlas y verificar que no tengan ningún tipo de defecto al momento de interactuar con sus componentes. El primero es Deluxe Templates. Acá tienes disponibles plantillas profesionales en formato XML. Encontrarás una gran variedad de plantillas de alta calidad, si quieres que el diseño de tu blog sea único. Otra página también es Zora Templates. Esta web posee aproximadamente unas 10.000 plantillas, la mayoría cuenta con un diseño impecable. Estas páginas son las que te recomiendo para descargar plantillas, ya que poseen una gran variedad y excelente calidad, por lo que no tendrás que buscar en ninguna otra. Las instrucciones para instalarlas son muy sencillas. Primero descargaremos la plantilla que te haya gustado, y una vez descargada nos dirigimos a la carpeta donde se haya guardado. Esta estará en formato zip. Procedes a descomprimirla, y posteriormente ingresa a tu página de Blogger. Inicia sesión con tu usuario, y busca el blog que quieres modificar. Lo modificas, y en la parte izquierda de la pantalla, debes clicar en donde dice Plantilla. Luego en la opción llamada Modificar HTML. Luego en la carpeta zip que descomprimiste, encontrarás un archivo con la extensión XML, el cual debes abrir con un editor y copiar el texto completo. Vuelve a tu cuenta de Blogger, y elimina por completo el texto HTML de tu plantilla, y pega el texto nuevo que acabas de descargar, el que es formato XML. Y con esto ya tendrás modificada la plantilla. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós. Un saludo, y adiós. Un saludo, y adiós. Un saludo, y adiós. Gracias por ver el video.